recuerda seguirme en mi página de facebook que por ahí los mantendré informados de lo último no va más marco caicedo renunció al comité ejecutivo del deportivo cali marco caicedo quien fungió como presidente y luego vicepresidente del deportivo cali renunció al comité ejecutivo del cuadro azucarero con el que tenía un periodo hasta el 2025 el dirigente decidió dar un paso al costado para retomar su vida empresarial luego de casi cinco años con el elenco verde y blanco caicedo llegó al deportivo cali para el comité que presidió juan fernando mejía en el 2017 y dos años después ante la salida de mejía asumió como presidente del deportivo cali estuvo en ese cargo hasta hace poco cuando por consenso del comité ejecutivo se decidió que el nuevo presidente fuera luis fernando mena gracias a todos por el apoyo me voy con la cabeza en alto dejo dos títulos en tres años masculino y femenino les dijo caicedo a varios amigos al momento de confirmarles la noticia deportivo cali arrastra una crisis económica con deudas de más de 90 mil millones de pesos que amenazan el proyecto deportivo los cuatro miembros del comité ejecutivo luis fernando mena arold losada gabriel roballo y eduardo calderón deberán escoger el sustituto de caicedo una de las peores hinchadas del país es la del cali comillas cuál es la mejor hinchada del país de ese tema se habló en el programa saque largo win sports y una de las opiniones dejó tal frase sobre deportivo cali tema sensible debatible y sujeto a experiencias personales lo tocaron en la edición del famoso show que dirige eduardo luis lópez y que este 26 de agosto contó con las participaciones de mariano olsen julian telles daniel acaro iván rené valenciano y guillermo arango en el set además de lisi cardona desde la capital del valle del cauca la frase de lisi cardona sobre la hinchada de deportivo cali una opinión más dentro del tema que genera sensibilidades y fanatismos entre otras cosas la suya la dio hablando de la que en su parecer es la mejor hinchada del país y una de las peores ambas en referencia a los equipos principales de cali así las argumentó el valle del cauca tiene a la mejor y a una de las peores hinchadas del país la mejor es la de américa de cali porque está con el equipo y en el pascual el camping en cualquier momento estuvo cinco años en la ve grande y todos los lunes el hincha americano iba al pascual a verlo jugar con llaneros con bogotá y todos los equipos en el torneo de ascenso y la peor hinchada del país una de las peores es la del deportivo cali no acompaña tiene estadio propio y nunca se ha visto lleno dijo una opinión más dentro de las varias que se dieron en el programa de win sports allí por ejemplo iván rené valenciano habló de la hinchada de independiente medellín como la mejor de todas en colombia julian telles eligió la de américa daniela carola de millonarios y mariano olsen la de atlético nacional el valle del cauca tiene a la mejor y tiene a una de las peores hinchadas del país tiene a la mejor hinchada del país que es américa de cali porque está con el equipo y llena a el pascual llena el campín en cualquier momento estuvo cinco años en la ve y todos los lunes el hincha americano iba al pascual a ver al américa jugar con llaneros jugar con bogotá jugar con todos los equipos obviamente en el torneo de ascenso y la peor hinchada del país una de las peores en la del deportivo cali no acompaña tiene estadio propio y nunca se ha visto lleno